Música Nos encontramos ante las torres gemelas más altas del mundo. Música 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 Nos encontramos en Kuala Lumpur, en las Batu Caves. Estas cuevas reciben el nombre por el río Batu que está aquí cerca. Música 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 Estamos dentro de las cuevas de Ebatu y dentro de ella hay altares dedicados, por ejemplo, como este, al dios Vishnu, ahí detrás hay un templo en el que está celebrando un bautizo. Estamos viendo, aquí tenemos a Siva, que es el que se casó con Parvati, que es el que tuvieron el hijo a Murugan, que es lo que da el nombre a este templo, y este es Siva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Literal India en Kuala Lumpur. Nos encontramos en Literal India en Kuala Lumpur, en el Templo Mariamam, viendo una boda. ¡Gracias! 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 No sabe muy bien. La segunda cerca ya huele. La segunda cerca ya huele. La segunda cerca ya huele. Estoy tomando agua de coco natural. ¿Ves? ¡Perehot! Está riquísimo. Sí, beso. Aquí a 34 grados. En León, 9, ¿no? No, 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 no. Este es el famoso durian que puede apestar toda la calle. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.